Al hablar precisamente de la reforma electoral, se lo planteó también Nancy Flores, para buscar que se acoten los gastos excesivos del INE, el presidente López Obrador asegura que hay grupos de periodistas defendiendo al INE. Y dice, a ver, lo que más llama la atención de todo esto es que recientemente hay un artículo en The Economist, mire, yo ni siquiera lo he comentado porque me parece ya que The Economist está en otro panorama, está ya al nivel de Breitbart News, está al nivel ya de Alex Jones, ¿no? En su manejo periodístico, The Economist. Ya a ese nivel están, están al nivel de Fox News, bueno, están al nivel en The Economist de Latinos, imagínense, para mí, después de haber leído esa nota en la que hablan de democracias en países de Europa del Este, en los que hay una serie de cuestionamientos a los derechos humanos, pero que no tienen pedos en cuanto a los negocios con países de extracción neoliberal, ¿no? Está verdaderamente ridículo el estudio que plantean de qué país sí es democrático y qué país no, ¿no? Qué país es híbrido democráticamente, ¿no? Dicen que México somos un híbrido entre un régimen autoritario y una democracia, ¿no? Imagínense, ¿no? En México, en México, donde esos organismos autónomos siguen ganando muchísimo dinero. Bueno, a esto se refiere el presidente López Obrador antes de plantear el tema de un señor que se apellida de la Madrid, Ricardo Rafael de la Madrid. En primer lugar, dice el presidente, a ver, sale The Economist a decir que en México no hay democracia, que había más democracia en el gobierno de Calderón y de Peña. Es una revista supuestamente seria que dice que, que no dice, que no aclara que hay un instituto electoral independiente, que, pues, en todo, para The Economist, todo es culpa del presidente. Pero en la realidad, ¿no tenemos nosotros a nuestro árbitro electoral participando en foros, hablando de sus ideologías, cuestionando al gobierno? ¿No tenemos ahí así a Lorenzo Córdoba? ¿No tenemos a un instituto nacional electoral actuando con completa libertad para hacer lo que quieran? Sí, a lo mejor les recortaron el presupuesto, pero de eso a que les hayan quitado la forma de actuar, pues, no, ellos siguen haciendo como quieren, ¿no? Son completamente independientes, tan independientes que han conseguido ampararse para seguir ganando esos salarios millonarios que obtienen, ¿no? Y, al hablar de esto, mencionó que hay un señor, así le puso, ¿no? Un señor al que le molestan muchos y que tiró por viaje, escribe en contra de su gobierno. Dijo, es un señor que se apellida de La Madrid, algo que aquí Ricardo Sevilla planteó desde un principio. Ricardo Rafael esconde mucho su relación con la familia de La Madrid, de Miguel de La Madrid. Aquí en Sin Censura, Ricardo Sevilla vio a conocer, pues, que es miembro de estas esferas del poder de esa familia, por ejemplo, y en la conferencia de prensa mañanera le aclaran al presidente López Obrador que se trata de Ricardo Rafael, es Ricardo Rafael de La Madrid, ¿no? Y dice el presidente que está de proveedor, ahí en el INE. Así lo va a conocer en la conferencia de prensa mañanera. Y que cada que escribe es en contra de su gobierno, que evidentemente, imagínese usted, usted destina sus impuestos a que en México funcionen las instituciones. A usted le quitan de su salario una gran cantidad de dinero y usted espera que las calles estén bien, que haya seguridad, que cuando vaya a ser un trámite funcionen las cosas y lo atiendan con celeridad y con cordialidad, que nuestras elecciones funcionen, que nuestros funcionarios trabajen. Pues bueno, con parte de lo que usted paga de sus impuestos, dice el presidente que le pagan a proveedores del INE para que les ataquen. Y por supuesto que ante esto salió, como si le hubieran puesto un cuete en el culo, Ricardo Rafael, a decir en un tuit, y se lo está poniendo don David en pantalla, miente el presidente cuando dice que he cobrado en el INE México. Quien acusa debe probar, es una calumnia. Y luego dice que exhiban una sola factura, un solo recibo de honorarios, en donde se pruebe que el INE México me haya pagado un solo centavo. Mienten, calumnian. Y pues salió en eso Jesús Ramírez Cuevas. Con este tuit, con las pruebas, ¿no? Dice Jesús Ramírez Cuevas. Ricardo Rafael asegura que el presidente López Obrador miente al señalar lo de cobrar en el INE México. Aquí están las pruebas y enlaces de que está en la lista de proveedores. Si él dice que no cobra, que lo aclare el INE. Ahí está, miren. Ahí está, póngalo don David así. Acérquelo. Instituto Nacional Electoral. Registro único de proveedores. Ricardo Miguel Rafael de la Madrid. Fecha, dice. Ah, fecha del corte. 4 de marzo de 2021. ¡Tome la barbón! ¿Querías pruebas? Oye, aquí voy a hacer la aclaración, ¿eh? Constantemente decimos algo y dicen que somos los enviados de Jesús Ramírez Cuevas y la chingada y no sé qué. No, no, no. Aquí hemos criticado mucho a Jesús Ramírez Cuevas. Yo insisto con que hay una situación muy distinta en el trato que hay desde la vocería de presidencia a los medios tradicionales que los medios independientes como Sin Censura, ¿eh? Me preocupa cada vez que ponemos un tuit de Jesús Ramírez Cuevas porque es una de las mentiras que inventan sobre Sin Censura constantemente. No tenemos nada que ver, yo ni lo conozco. No sé si se acuerda una vez que hasta lo entrevisté aquí en Sin Censura. Yo le hice una pregunta y me respondió de una forma muy chafona, honestamente. Pero bueno, ni hablar. Ahí está. Pedía una respuesta a Ricardo Rafael. Toma chango tu banana. Toma chango tu banana. Y grábenos, don David.